¡Ahora! Robinson Machado en Bahía Solano, Chocó Hoy he conocido una mujer bella, una chica hermosa me encontré hoy Su sonrisa y rostro son de doncella y como persona me enloqueció Por eso yo les pido en este momento, que su mundo de diosa me deje entrar Que se reina mi vida, mi complemento, la musa inspiradora para cantar Que tú me entregues tu amor, por favor, corazón muchachita mimada Y disfrutemos los dos del amor, nuestro amor, sirenita encantada Que tú me entregues tu amor, por favor, corazón muchachita mimada Y disfrutemos los dos del amor, nuestro amor, sirenita encantada Porque mi vida contigo será mejor Será cosecha en buen tiempo pa' recoger Cuando te vengas conmigo brillará el sol Como brilla la presencia de nuestro Dios Miguel Ángel Hoyos en Arbolete Y Oscar Pérez López en Necoclí Mi largo al guano y yo cantarte Programando, programando Y ella es como un sueño, es una quimera Su mirada tierna me ilusionó Con esa fragancia de primavera Hizo enamorar a mi corazón Puedo caminar en su jardín por siempre Si su amor estuviera en una flor Y pido bendiciones para ese vientre Que le dio vida al lado, añade mi amor Que tú me entregues tu amor, por favor, corazón muchachita mimada Y disfrutemos los dos del amor, nuestro amor, sirenita encantada Porque mi vida contigo será mejor Será cosecha en buen tiempo pa' recoger Cuando te vengas conmigo brillará el sol Como brilla la presencia de nuestro Dios